Nos permitimos invitarlos para que nos hicieran el favor de escucharnos y en su momento difundir un evento cultural que tiene desde el año de 1989 y que se realiza en Santa Ana, Chiauté. La característica esencial de este evento es que de los pocos que se organizan en nuestro país y prácticamente el único que es organizado en un municipio del país. Este evento desde su fundación ha manejado una alta preparación cultural para los oradores de tal suerte que ellos desde el momento en el que inician su participación no tienen ningún tema preparado. Todos los temas que disertan son improvisados. Están señalados previa convocatoria, pero en el momento del propio proceso de selección en ese momento escogen el número de temas que tienen que disertar al momento de participar en la palestra. No tienen ningún espacio de preparación ni posibilidades de consultar a un asesor. Desde la ronda del inmigratorio, la ronda de carácter semifinal y final también se produce con temática que no conocen los participantes y que en ese momento el propio cuidado calificador se los da a conocer. Una de las cuestiones que más han distribuido a este concurso es el cuidado que ha tenido el comité organizador de tener militares que tienen una calidad profesional, académica y ética suficiente para darle credibilidad al evento. Preside este jurado la maestra Alicia Pérez Salazar, ayuda del emérito maestro José Munoz Cota. Le acompañarán la maestra Gabriela Leiva Méndez, académica de la Universidad del Estado de México. El maestro Marco Antonio Baños Avendaño, un formador de diversas generaciones de oradores en el Estado de Oaxaca. El licenciado Everardo García Ortiz, literato, escritor, declamador, orador, multicampeón de oratoria del Estado de México. El licenciado Roberto Antonio Zavala Cárdenas, originario de Nayarit, que también es varias veces campeón nacional de oratoria y es campeón de campeones del premio TOSIC al mejor orador de México. Tenemos también un jurado que participa del Estado de Tlaxcala, que es el licenciado David Chamorro Zarco, el primer campeón de campeones que tuvo Tlaxcala en este concurso. El licenciado Xicotenca Delgado Santiago, ustedes conocen que él es tetracampeón nacional de oratoria y es tlaxcalteca. El licenciado Ramón Loza González, que también es multicampeón de oratoria y al mismo tiempo es académico, universitario y además ha participado ya en diversas ocasiones como jurado en este evento y es de la Ciudad de México. Y de Santa Ana Chiautempan, la representación del jurado calificador recae en el maestro Ángel Francisco Flores Solayo, expresidente municipal de Santa Ana Chiautempan y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia. Hasta este momento podemos decirles con gusto que tenemos confirmada la participación de 24 jóvenes de diferentes entidades de la República, en las que destaca desde luego Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Udango, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Tamaulipas y Chihuahua. Si gustan, aquí tengo la relación de los participantes inscritos y que han afirmado su participación. Con gusto lo podemos hacer llegar a ustedes. La intención es que en esta segunda época, toda vez que en el 2002, por necesidades de carácter presupuestal, tuvo que suspenderse, dejó de realizarse. Nosotros lo reiniciamos en el 2014 con el apoyo de la actual autoridad municipal de Santa Ana Chiautempan. Pero también...